Escucha a tus ángeles. Este mensaje es para ti. Canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Abre tu corazón y vívelo como una experiencia completa y sagrada. Escucha este sonido. Siente cómo se eleva tu frecuencia. Cómo se expande tu aura. Siente cómo nos conectamos. Y siente la llamada a nuestro amado Arcángel. Conexión con el Arcángel Miguel. Activa de manera automática su código sagrado. Uno, seis, uno, tres. Y ya de manera perfecta queda su código activado. Así que ya estás preparada, preparado para percibir su frecuencia, su vibración, su energía azul, brillante, vibrante y poderosa. Siente su energía y permite que activen cada una de tus partículas la fe, la voluntad y el poder. Esta activación poderosa la vivirás mientras escuchas su mensaje. Lluvia de gloria, lluvia de gloria, lluvia de gloria. Siente, permite, disfruta de esta lluvia de gloria que cae sobre ti. Siente esa gloria que desciende para fundirse contigo. Y siente esa gloria en tus ideas. Siente ideas gloriosas que llenan tu ser de sensaciones de gloria viva, de gloria de Dios en tu ser. Siente esa lluvia de gloria que Dios derrama sobre tus espacios, llenándolos por completo de divina gloria. Siente esa lluvia de gloria que cae de manera perfecta en los hospitales, en las residencias, en las escuelas, en los ministerios, en los orfanatos, en todos los lugares, en los orfanatos, en todos los lugares, que es necesaria esa energía transformadora. Siente como en este momento está cayendo una lluvia de gloria en el planeta. Y gracias a ti y a tu amor se está expandiendo. Y entrégate a esa energía gloriosa, expansiva, sagrada, perfecta, donde no falta nada, donde todo se regenera, se equilibra y se armoniza de manera perfecta. Solo repite. Lluvia de gloria sobre mí. Lluvia de gloria sobre mis espacios. Lluvia de gloria sobre el planeta. Lluvia de gloria. Lluvia de gloria. Lluvia de gloria. Lluvia de gloria. Todos los seres de luz, ángeles, arcángeles y Dios con su infinito amor celebramos contigo. Lluvia de gloria. 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 Ahora, si lo sientes en tu corazón, comparte esta experiencia. Hay tantas personas que merecen vivir esta lluvia gloriosa. Gracias por tu amor, gracias por tu luz, gracias por la escucha. Siente nuestras bendiciones y nuestro amor. Gracias, gracias, gracias.